¡Tati! ¡No me lo puedo creer! ¡Ya hemos llegado al parque de atracciones! Dos entradas, por favor. Tomad dos entradas. ¿Es vuestra primera vez en el parque? ¡Sí, sí! Entonces os explico un poquito. Vale. Mirad, este es el mapa del parque. Vale. Aquí está la montaña rusa. Y aquí está el circo. Ah, mirad. Este es el carrusel. ¡Hala! ¡Cuántas atracciones! Tomad el mapa y pasadlo muy bien, chicos. ¡Vamos, Tati! ¡Vamos! ¡Ya quiero montar en las atracciones! ¿Por dónde empezamos, Missy-Fu? ¡Vamos al trinecito, que no parece que dé mucho miedo! ¡Venga, sube, Missy-Fu! ¡Trenecito! ¡Trenecito! Pero, ¿por qué está subiendo? ¡Tati! ¡Yo no creo que este tren sea normal! Mejor que nos agarremos. ¡Missy-Fu! ¡Missy-Fu! ¡Mira! ¡No da miedo! ¡Va lento! ¡Missy-Fu! ¡Aguanta! ¡Miuu! 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 ¡Chicos! ¡La atracción ya se ha acabado! ¡Uh! ¡Mirad mal! ¡Podéis bajar! ¡Estaba muy asustado! ¡Yo también, Missy-Fu! ¡Mira, Missifu! ¡Ahí están los espejos mágicos! ¡Vamos, vamos! ¡Hala! ¡Qué alto que soy! ¡Yo también! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Guau! ¡Qué peluditos que somos! ¡Oh! ¡Mira este, Missifu! ¡Ay! ¡Cuántos ojos tengo! ¡Oh! ¡Paretemos araña! ¡Y este, que no me veo! ¡Oh! ¡Mira qué monos! ¡Somos pequeñitos! ¡Peachos! ¡Mira! ¡Guau! ¡Arricolado! ¡Arricolado! ¡Chicos! ¿Queréis un heladito? ¡Sí, sí! ¡Heladito! ¡Heladito! ¡Guau! ¿De qué sabor queréis el helado? Yo de nubes y fresas. ¡Chocolate con fresas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Chocolate con fresas para ti! ¡Y nubes con fresas para ti! ¡Mmm! ¡Está buenísimo! ¡Ay, qué bueno está! ¡Está delicioso! ¡Tati! ¡Baja de las nubes! ¡Venga, Tati! ¡Vamos a la siguiente atracción! ¡Montemos en el barco del arcoiris! ¡Yo primero! ¡Yo segunda! ¿Crees que subirá? ¡Espero que no, Missy Fu! ¡Tati! ¡Missy Fu! ¡Yupi! ¡Missy Fu ha sido muy divertido! ¡Y a mí no me gusta el agua! Pues yo repito... ¡Yo no me quiero volver a mojar! ¡Yupi, yupi! ¡Yu-hú! ¿Eh? ¡Yu-hú! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Muao! ¡A mí no! ¡Venga, Missy Fu! ¡Vamos a la siguiente! ¡Columpios! ¡Por fin una atracción normal! ¡Columpios! ¡Columpios! ¿Eh? ¿Por qué estamos subiendo? ¿Qué estás subiendo? ¡Ahhh! 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 ¡Tati! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Dati! ¡Quiero volver a casa! ¡Espero que aquí no me encuentre! ¡Bisifu! ¿Dónde estás, gatito bonito? ¡Ay, ay, ay! ¡Que está cerca! En mi nariz de bruja me dice que por aquí cerca hay un gatito escondido. ¡Pajarito! ¡Si no nos encontrará! ¡Cada vez estoy más cerca! ¡Oh, no! ¡Nos va a atrapar! ¡Taz! ¡Oh, no! ¡Corre, corre, gatito! ¡Que igualmente te atraparé! ¡Te pondré en algún lugar donde estés a salvo! ¡Aquí estarás bien! ¡Taz! ¡Socorro! ¡No! ¡Dati, para! ¡Que ya no quiero seguir jugando! ¡No! ¡Ahora me tocaba a mí! ¡Así que seguimos jugando! ¡No quiero! ¡Uy! ¡Vayó otra vez! ¡Uy, uy, uy! ¡¿Dónde me puedo esconder?! ¡A qué estáis jugando a mí? ¡Aquí estáis jugando a misifú! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Antes de que te encuentre! ¿Eh? ¡¿Por qué? ¡Ya te tengo! ¡No hay tiempo para explicaciones! ¡Corre, mariposa! ¡Sálvate! ¡No entiendo nada, chicos! ¡Ah! 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 ¡Qué ha pasado! ¡Vuelvo a ser bebé! ¡Lo siento! ¡No puedo explicártelo! ¡Tengo que oír! ¡Tati! ¡Para! ¡Te lo ruego! ¡Corre, corre! ¡Que te pillo! ¡Tati! ¡Tati! ¡Oh! ¡No! ¡A final me convirtió un bebé! ¡Por fin! ¡Qué mono! ¡Ahora podremos jugar a mamás y bebés! ¡Pilota! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muá! 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 ¡Oh! ¡Uy! ¡Cómo lloras! ¡Muá! 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 ¡A ver que te doy para que pares de llorar! ¡Mira, Tati! ¡Qué flor más bonita! ¡Muá! ¡A! 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 ¡Chish! ¡Muá! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Que me duelen los oídos! ¡Oh! ¡Una arañita! ¡Mira, Tati! ¿Eh? ¿Y ahora qué hago? ¡Cocú! ¡Taz! ¡Cocú! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ya sí! ¡Toma! ¡Tati! ¡Necesitamos subir al tobogán por la varita mágica! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¡Tati! ¡No! ¡Despierta! ¡No te puedes dormir! ¡Necesitamos tu varita para volver a la normalidad! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cógete! ¡Yo te ayudaré! ¡Venga, Tati! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Tati, vamos! ¡Maldichosa, maldichosa! ¡No, no, no! ¡Tati, vamos! ¡Sube tu primera! ¡Yo te ayudaré! ¡Venga, sube! ¡Lo haces muy bien! ¡Ay, no veo nada! ¡Mis orejitas, Tati! ¡Uy, cómo te huelen los piedecitos! ¡Maldichosa! ¡Ay! ¡Cuidado, Tati! ¡Qué tengo! ¡Qué susto! ¡Venga, ya queda poquito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué daño! ¡Y, mi pum, mi pum! ¡Tati! ¡Tati, conviértenos en grandes otra vez! ¡Ah! 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 ¡Tati! ¡Tati! ¡Tati, por favor! ¡No quiero ser un bebé! ¡Achí! ¡Uf! ¡Por fin somos otra vez nosotros! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Qué llorona eres de bebé! ¡Yupi! ¡Yay! ¡Tenemos que transformar a nuestros amiguitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo siento mucho! ¡Tres tristras! ¡Uy! ¡Qué enfadado estaba! ¡No me extraña, Tati! ¡Tres tristras! ¡Tres tristras! ¡Tres tristras! ¡Oh! ¡Por fin tengo mis alas de vuelta! ¡Adiós, Missifu! ¡Uy! ¡No me ha dicho nada! ¡También se ha enfadado conmigo! ¡No me extraña! ¡Luego iré a pedirles perdón! ¡Sí! ¡Será lo mejor! ¡Juguemos a la pelota! ¡Con la cabeza, Tati! ¡Toma! ¡Uy! ¡Gol! ¡Muy! 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 ¡Tati! ¡Qué has hecho esta vez! ¡Uy! ¡Misifu! ¡Pues la varita! ¡Muy! ¡Muy! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Otra vez! ¡Al agua, patos! ¡Tati! ¡Me estoy asando de calor! ¡Uy! ¿Qué podemos hacer, Missy Fu? No se me ocurre nada. Me estoy derritiendo. ¡Yupi! ¡Es hora de ir al parque acuático! ¡Mr. Morning! ¿Dónde vas? ¡Al parque acuático! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Vamos, Tati! Yo ya estoy preparada. ¡Guau! ¡Qué rápida eres! ¡Cojo mi toalla y nos vamos! ¡Ya estoy listo! ¡Corre, Missy Fu! ¡Corre! ¡Mira, Tati! ¡Ahí está Lili! ¡Ay! ¡Guau! ¡Eso ha debido de doler! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Lili! ¿Queréis ir conmigo al tobogán de agua? ¡Parece muy divertido! ¡Venga, vamos! ¡Hala! ¡Es súper grande! ¡Hala! ¡Ya hemos llegado! ¡Uy! ¡No sé yo! ¡Esto está muy alto! ¡Vamos, Missy Fu! ¡Tírate conmigo! ¡Miau! ¡Yupi! ¡Miau! 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 ¡Yuju! ¡Has sido súper divertido! ¡Sí! ¡Has sido genial! ¡Veamos cómo se tira, Tati! ¡Me toca! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Jijijiji! ¡Jijijiji! ¡Me ha encantado! ¿Repetimos? ¡Espera, Tati! ¡A lo mejor te gustaría probar la piscina de surf! ¿En serio? ¿Hay una piscina de surf? ¡Claro que sí! ¡Qué guay! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Muy! ¡Mmm! ¡Lo intentaré otra vez! ¡Uy! ¡Esto se me da genial! ¡Mira, Missy Fu! ¡Oh, no! ¡Missy Fu! ¿Nos ayudas? ¡Subir a mi tabla! ¡Mirad qué bien lo hacemos, chicas! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, cuidado! ¡No os mováis tanto o nos caeremos! ¡Oh, oh! ¡Ha sido muy divertido! ¿Por qué no vamos a comer un helado? ¡Vale! ¡Al rico helado! ¡Hola, amigos! ¿Queréis un rico helado? ¡Sí, sí! ¡Toma, Tati! ¡Fresa, menta y vainilla! ¡Gracias! ¡Otro para ti, Lili! ¡Y este para ti, Missy Foo! ¡Yupi! ¡Está delicioso! ¿Y ahora qué podemos hacer? A ver, a ver... ¡Mirad, una tirolina que va directa a una piscina de globos! ¡Me pido la primera! ¡Yo segundo! ¡Allá voy! ¡Qué divertido! ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Hay un montón! ¡Voy! ¡Apartado! ¡Jiji! ¡Cuántos globos! ¡Uy, qué difícil es salir de aquí! ¡Guerra de globos de agua! ¡Globo, va! ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabéis qué más hay en el parque acuático? ¿El qué? ¡El qué! ¡El qué! ¡El qué! ¡El qué! ¡Una piscina de olas! ¿Queréis probarla? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Ahí está Mr. Monning! ¡Hola, amigos! ¡Entrar! ¡Qué súper divertido! ¡Hala! ¡Cuántas olas! ¡Yo no sé si entrar! ¡Me voy a marear con tantas olas! ¡Venga, Missy Fu! ¡Vamos todos juntos! ¿Cómo estás, Missy Fu? ¡Bien, Tati! ¡Me gusta! ¡Miau! ¡Párete en la playa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora párete que hay más olas! ¡Ay! ¡Me estoy mareando! ¡Quiero salir de aquí! ¡Yo también quiero salir! ¡Y yo! ¡Wow! ¡Qué mareo! ¡Tati! ¡Missy Fu! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Qué olas más grandes! ¡Wow! ¡Que os paretes ya tenemos una carrera de barcas! ¡Vamos! ¡Mr. Monning! ¿Vienes con nosotros? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yo con mi hermanita! ¡Yo con Mr. Monning! ¡Vamos a ganar! ¡Ya lo veremos! ¡Je, je, je! ¡Vamos los primeros! ¡Tenemos que ganar, Tati! ¡Dale con las manos para ir más rápido, Lily! ¡No puede ser! ¡Mr. Monning! ¡Mueve las orejas! ¡Genial! ¡Orejas a propulsión! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡La próxima vez ganaremos nosotros! ¿Os apetece un helado? ¡Ya nos hemos comido uno antes! ¡Os invito a otro! ¡Venga, vamos! ¡Cómo molo! ¡Tú ya, Tati! ¡Oh! ¡Qué mariposas más bonitas! ¡Toma, Lily! ¡Qué guapo soy! ¿Ah? ¡A ver, a ver! ¡Interesante! ¡Qué masajito! ¿Qué ha sido eso? ¡Que se salve quien pueda! ¡Hala! ¿Qué ha sido eso? ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Correr! ¡Correr! ¡Entra la vuelta de todo! ¡Guaau! ¡Guau! ¡He dormido mucho tiempo! ¡Qué hambre tengo! Vamos a ver si encuentro algo para comer. ¡Hala! ¡Qué suerte! ¡Cuánta fruta! ¡Qué buena pinta! ¡Me los comeré todos! ¡Miam, miam! ¡Cómo quema! ¡Qué me quema! ¡Ay, cómo quema! ¡Ay, cómo quema! ¡Ay, cómo quema! ¡Ah! ¡Ay, qué se salve quien pueda! ¡Pobre Tito! ¡Correr, correr! ¡Poneros a salvo! ¡Pero, pero qué está pasando! ¡Pero qué está pasando! ¡Hala! ¡Otro más que huye! ¡Chicos! Creo que deberíamos... ¡Correr! 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 ¡Socorro! ¡Miau! ¡Qué divertido! ¡Miau! 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 ¡No veo nada! ¡Ah! ¡Tranquilo! ¡Yo te guío! ¡Arbol! ¡A la derecha! ¡Ah! Y ahora, ¿hacia dónde? ¡Miau! ¡A la izquierda! ¡Cuidado con el tronco! ¡Aaah! ¡Miau! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Ay, qué mareo! Rino, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué huyen todos los animales? Verás, Tati. Dragón se ha despertado. Y estaba tan hambriento que se ha comido un árbol entero de guindillas. Y ahora está echando fuego sin parar. ¡Pobre! Deberíamos ayudarle. ¡Pero! ¿Qué podemos hacer, Tati? Encontremos a Mr. Money y a Lily y preguntémosles. ¡Buena suerte, chicos! ¡Que vaya bien! ¡Por fin nos encontramos, chicos! ¡Ya sabemos lo que ha pasado! ¡Nosotros también! ¡Tenéis alguna idea de cómo ayudar al dragón! ¡Seguro que en mi mochila encontramos la solución! ¡Esto no! ¡Esto tampoco! ¡Uy! ¡Un reloj! ¡Esto no nos sirve! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! ¡Esto no nos sirve! ¡Esto tampoco! ¡Ah! ¡Esto sí! ¡La leche le calmará! ¡Qué miedín! ¡Está todo desmontado! ¡Ir con mucho cuidado, chicos! ¡Qué difícil! ¡Tati! ¡Te tengo, Lily! ¡Qué miedo he pasado! ¡Al agua no! ¡Al agua no! ¡Qué fresquita está! ¡Mirad cuánto fuego! ¡Tenemos que estar muy cerca del dragón! ¡Estamos rodeados de fuego! ¡Tener cuidado! ¡Y ahora cómo llegaremos hasta el dragón! ¡Useré mi varita mágica como si fuera una manguera! ¡Oh, no! ¡No puede seguir! ¡Está cansada! ¡Uf! ¡Qué calor hace aquí! ¡No pasa nada, chicos! ¡Con mi super mando a distancia! ¡Haré que mi casa nos envíe un dron de rescate! ¡Mirad, ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahora nos montaremos en el dron! ¡Vamos a salvar al dragón! ¡Sí! ¡Vamos a ayudar a nuestro amigo! ¡Dragón! ¡Aquí arriba! ¡Ayudadme! ¡Por favor! ¡Dragón! ¡Abre la boca! ¡Oh, no! ¡Se ha acabado! ¡Oh, no! ¡No funciona! ¡Tres, tris, tras! ¡La botella nunca se agotará! ¡Toma, amiguito! ¡Por fin! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Montaros! ¡Que os llevo a dar una vuelta! ¡Yupi! ¡Muy! ¡Muy! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No me comas, por favor! ¡No me comas! ¡Mister Manny! ¡Mister Manny! ¡Hola, Missy Foo! ¡Qué bien nadas! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah, qué bien que se lo está pasando la colchoneta! ¡Socorro! ¡Que me come! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto va a doler! ¿Eh? ¡Me habéis asustado! ¡Ah! ¡Oh, Lili! ¡Algo me ha tocado en la pierna! ¡Habrá sido un pez! ¡Seguro! ¡Vamos a la playa! ¡Ah! ¡Oh, mira! ¡Mis palitos y mi cubito! ¡Voy a construir un castillo de arena! ¡Mister Manny! ¡Mister Manny! ¡¿Quieres construir un castillo de arena conmigo? ¡Oh, Missy Foo! ¡Es que estoy tan a gustito tomando el sol! ¡Pero! ¿Por qué no se lo pides a Tati y a Lili? ¡Porque no me gustan los tiburones! ¡Jum! ¿Qué? ¡Este es un buen sitio para construir mi fortaleza! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Mis y Foo! ¿Podemos construir el castillo contigo? ¡No! ¡Por fi! ¡Por fi! ¡Por fi! ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡Por favor, Missy Foo! ¡No! ¡No me ha gustado lo que me habéis hecho! ¿Y ahora qué vamos a hacer, Tati? Tenemos que pedirle perdón, pero necesitamos encontrar algo bonito para decorar su castillo. Así seguro que nos perdona. ¡Vale! ¡Ay, qué bien se está! ¡Oh, qué bonito me está quedando! ¡Mira esta piedra cómo brilla! Vamos a llevárselas y a pedirle perdón. ¡Mis y Foo! ¡Mira lo que traemos para tu castillo! ¿Nos perdonas, por favor? ¡Por fi! ¡Por fi! ¡Por fi! ¡No lo volveremos a hacer nunca más! ¡Está bien, chicas! ¡Venga, construyamos el castillo juntos! ¡Ah, qué raro! ¡A tu sitio! ¡Ah, mi, chicas! ¡Quitármelo! ¡Quitármelo! ¡Espera, Missy Foo! ¡Nosotras te lo quitaremos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yale! Un poquito más y ya está. ¡Hala, cangrejito! ¡Ve a tu casita! ¡Ah, quítármelo, quítármelo, quítármelo! ¡Socorro! Creo que le ha gustado el castillo que hemos hecho. ¡Pues, todo para él! ¿Qué os parece si nos enterramos en la arena? ¡Qué idea tan divertida, Lili! ¡Jijijiji! ¡Ya está! ¡Uy, qué calor que hace! ¿Vamos a nadar? ¡Vale! ¡Hey, chicos! ¡Esperad! ¡No me dejéis aquí! ¡Chicos! ¡Mr. Monin! ¿Podrías ayudarme? ¡Ay, ay, ay! Lo siento, Tati, pero es que estoy también aquí tumbadito bajo el sol. ¡Hala! ¡Ahora estoy toda llena de arena! ¡Oh, no! ¡El cangrejo otra vez no! ¿Por qué grita Tati? ¡No sé! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Lily, sal del agua ahora mismo! ¡Prometisteis que no me volveríais a gastar esa broma tan mala! ¡Misifusi! ¡Estoy aquí! ¡Yo no soy! ¡Seguro que es Tati! ¡Voy a ver! ¡Lily! 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 ¡Sí! ¡Tiburón! 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 ¡Ah! Un momento, Misifu. Yo sé hablar con los tiburones. ¡Hola, tiburón! ¿Tienes hambre? ¿Quieres una galletita? ¿Sí? ¿Quieres ser nuestro amigo? ¡Lily! ¿Qué te ha dicho? ¿Quieres ser nuestro amigo? ¡No quiere ser nuestro amigo! ¿Por qué? ¡Porque tiene hambre! ¿Eh? ¡Mucha hambre! ¡Y nos quiere comer! ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? ¡Miau! ¡Tati! 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 ¿Qué pasa, chicos? ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Ayúdanos! ¡Mister Monin! ¡Ayúdame! ¡Ay! 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 ¡Me duele todo el cuerpo! ¡Me he quemado! ¡Ay! 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 ¡Duele, duele mucho! ¡Ay! 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 ¡Oh, Mr. Monin! ¿No te has puesto crema de sol? ¡Me he olvidado! ¡Uf! ¡Pareces un cangrejo! ¡Ay! 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 ¡Quema! 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 Tenemos que salvar a nuestros amigos, si no el tiburón se los comerá! Seguro que encuentro algo en mi mochila que les sirva de ayuda. ¡Ay! 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 ¡Esto no! ¡Ay! 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 ¡Esto tampoco! ¡Mmm! ¡Una manzana! ¡Qué buena pinta! ¿Eh? ¡Ay! ¡Toma, Tati! ¡Ay! ¡Prueba esto! ¿Y para qué sirve esto? ¡Ay! 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 ¡No estoy muy seguro! Pero creo que tienes que apuntar al agua con esto. ¡Ay! 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 ¡Cómo duele! Bien, veamos si funciona. ¡Ah! ¡Ya se lo dejó! ¡Ay! 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 ¡Nos va a comer! ¡Salvado por los pelos! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Qué frío hace! ¡Qué frío! ¡Ni! ¡Y! 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 ¡ Ahora la leche Y el azúcar Gracias, querida Lili De nada, querido Missifu ¿No entiendes que bajar abajo sería peligroso? Pero es que me gustaría tanto poder viajar por el mundo y descubrir cosas nuevas Pero no podemos, Fluffli Lo siento mucho No pasa nada, pero ¿de verdad nunca te has preguntado cómo sería? No, Fluffli, no se puede Y además es hora de ir a descansar Espero que descanses bien, Fluffli Voy a ver qué pasa en la tierra ¡Hala! ¡Qué divertido parece eso! Lili, tengo que volver a casa, si no, Tati se preocupará Mañana vendrás a la hora del té, Missifu ¡Claro que sí! ¡Nos vemos mañana! ¡Hasta mañana, Missifu! Hora de recoger todos mis muñecos ¡A la caja! ¡La, la, 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 la ¡Uy! ¿Qué habrá sido ese ruido? Seguro que será algún animalillo ¡A casita! ¡La, la, 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 la ¡Ahhh! ¿Qué será? ¡Qué miedo! A ver con qué me puedo proteger Esto servirá Y la escoba también Sal de donde estés ¡No te tengo miedo! ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡No, no, no! ¡No soy un mono! ¡Soy un unicornio y me llamo Fluffli! ¡Yo soy Lily! ¡Ven que te enseñaré mi casa, Fluffli! ¡Me encanta tu sombrero! ¡Qué divertido eres! ¡No es un sombrero, es una sartén! ¡Fluffli! ¡Fluffli! ¿Dónde estás? ¡Fluffli! ¡Oh, no! ¡Se ha escapado! Tengo que ir a buscarlo antes de que sea demasiado tarde Mira, Missy Fu, esa nube parece un conejo ¡Hala! ¡Es verdad! ¡Tati, Tati! ¿Podrías llenarme estas tazas de zanahorias, por favor? ¡Claro que sí, Lily! ¡Tres, tris, tras! ¡La cestita de Lily de zanahorias se llenará! ¡Muchas gracias! Quizás tenga prisa ¡Mira, Tati! ¡Una nube de color rosa! ¡Qué rara! ¿Dónde, dónde? ¡Dónde! ¡Yo no la veo! ¡Tati! ¿Me lo puedes llenar otra vez, por favor? ¡Sí! ¡Tres, tris, tras! ¡La cesta de Lily de zanahorias se llenará! ¡Lily! ¿Para qué saturas esas zanahorias? ¡Ahora no te lo puedo explicar, Missy Fu! ¡Tengo prisa! ¡Tati! ¿No crees que Lily está un poquito rara? La verdad es que sí, Missy Fu. Además, a ella no le gustan mucho las zanahorias. ¡Mmm! ¡Qué raro! ¡Ya estoy aquí, Fluffly! ¡Toma! ¡Qué buenas! ¡Muchas gracias, Lili! ¡Ay, ya no quedan! ¡Y tengo mucha hambre! ¡Esta cesta parece deliciosa! ¡Hala! ¡Te has comido mi cestita! ¡Será mejor que vaya a buscar algo de comer a la cocina! ¡No te comas nada más! ¡Enseguida vuelvo! ¡Lo intentaré, Lili! ¡Qué hambre! ¡Y esta mesa parece deliciosa! ¡A ver, a ver! ¡Uy! ¡Aquí no hay nada de comer! ¡Hola, chicos! ¡Soy la princesa nube! ¡Yo soy Tati! ¡Y este es mi Sifu! ¡Y qué hace la princesa de las nubes por aquí! Veréis, se ha escapado mi unicornio Flufli y tengo que encontrarlo enseguida, antes de que sea demasiado tarde. ¿No lo habréis visto por aquí? No hemos visto un unicornio, pero Lili estaba muy rara, ¿verdad, Tati? ¿Y quién es Lili? Lili es mi hermana. Hmm, y ahora entiendo para qué eran todas esas zanahorias. Ya sé dónde podemos encontrarlo. ¡Síguenos! ¡Oh, no! ¡Comenzó a tener hambre! ¡Hay que darse prisa! ¿Qué hay de malo con tener hambre? Pues la verdad es que no entiendo muy bien el por qué. Pero cada vez que alguien de las nubes baja aquí abajo, comienza a tener mucha hambre. Y come y come y come sin parar. Desde árboles, piedras, todo lo que se encuentra por el camino. ¡Oh, no! ¡Tenemos que encontrar a tu unicornio! ¡Sí! Si no, se puede comer hasta una casa. Y no dejarán nada de lo que veis por aquí. ¡Corramos! ¡Lili! ¡Lili! ¡Oh, oh! ¡Corre, Plukli! ¡Escóndete! ¡Hala! ¿Dónde está mi mesa? ¡Lo siento, Lili! ¡Me la he comido! No pasa nada, pero corre a esconderte que vienen a por ti. ¡Este parece un buen sitio para esconderse! ¡Mira, Lili! ¡Ahora estás genial! ¡Pareces uno de mis muñecos! ¡No te muevas! ¡No lo haré! ¡Mirad! ¡Hala! ¡Solo quedan las patitas de la mesa! ¡Flufli! ¡Flufli! ¿Dónde estás? ¡Lili! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡No tendrás un unicornio escondido por aquí, ¿verdad? ¡No, no! ¡Tati! ¡Aquí no hay ningún unicornio! ¡Pero si lo veo, te avisaré! ¡Hm! ¡Lili! ¡Este muñeco es nuevo! ¡Antes no lo tenías! ¡No, no, Missifu! ¡Lo que no lo habrás visto! ¡Flufli! ¡Sal de ahí! ¡Oh, oh! ¡Nos han descubierto, Lili! ¡Lili! ¡No está bien decir mentiras! ¡Lo siento mucho! ¡Pero es que está mono! ¡Y ella es tan adorable! ¡¿Nos la podemos quedar?! ¡No, Flufli! ¡Ella vive aquí! ¡Y tú tampoco te puedes quedar porque terminarías comiéndotelo todo! ¡Pero no quiero separarme de mi amiga Lili! ¡Se me ocurre que podrían venir a visitarnos a nuestro palacio siempre que quieran! ¡Yupi! ¡Qué gran idea! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Sacarme de aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayuda! ¡Pero qué te pasa, Tati! ¡No te puede pasar nada! ¡Estás agarrada! ¡No, Missy Fu! ¡Quiero bajarme de aquí! ¡Tranquila, hermanita! ¡Nosotros te ayudaremos! ¡Esto está muy alto! ¡Ay, ay, ay! ¡Danos la mano! ¡Ayudarme! ¡Tranquila, Tati! ¡O nos tirarás a nosotros también! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ahora nos caeremos todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tranquila, Tati! ¡Nosotros te ayudaremos a subir! ¡Pero cómo voy a estar tranquila si esto me da mucho miedo! ¡Missy Fu! ¡Ya te tengo! ¡Oh! ¡Venga, Tati! ¡Tati! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Tú puedes, hermanita! ¡No, no, no puedo! ¡Quiero bajar! ¡De qué no ha sido esta idea tan terrorífica! ¡Tú ya, Tati! ¡Y es súper divertida! ¡Pues a mí no me gusta! ¡Me da mucho miedo! ¡Esto se mueve mucho! ¡¿Por qué se me ocurriría esta idea?! ¡Ayuda! ¡Ahora a quitarse el arnés! ¡¿Me ayudas, Lili? ¡Claro, Missy Fu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ánimo, Tati! ¡Tú puedes! ¡Un poquito más, hermanita, que ya casi lo tienes! ¡Bravo, Tati! ¡Lo has conseguido! ¡Eres una campeona! ¡Oh, es verdad! ¡Oh, tierra firme! ¡No volveré a alejar mis pies nunca más del suelo! ¡Ja, ja, ja, ja! Por fin se han acabado las aventuras en los árboles. Vámonos a casa a tomarnos una tacita de chocolate. ¡Tati! ¿Sí? ¡Esto solo era el principio de la ruta! ¡Aún nos quedan algunas aventuras más! ¡Y ahora toca saltar a la cama en chable! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡No, no, no y no! ¡No, yo no salto! ¡Allá voy! ¡Guau! ¡Tati! ¡Si quieres podemos saltar juntos! ¡Gracias, Misifu! ¡Pero yo no salto! ¡Está bien! ¡Qué divertido! ¡Misifu, salta! ¡Guau! ¡Yupi! ¡Wala! ¡Muy bien, chicos! ¡Tati! ¡Ahora te toca a ti! ¡No, no, Misifu! ¡Yo no salto! ¡Pero, Tati! ¡Si a ti no te da miedo a volar con tu escoba mágica! ¡Hola, Escobita! ¡Qué bien! ¡Has venido a ayudarme! ¡Yupi! ¡Ya estoy aquí! ¡Pero eso ha sido trampa! ¡No, Misifu! ¡No, Misifu! ¡A veces necesitamos ayuda para poder hacer algo que no podemos hacer solos! ¡Y no hay que tener miedo en pedirla! ¡Chicos! ¡Ahora tenemos que cruzar el río saltando por las rocas! ¡Yo primera! ¡Qué fácil! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Guau! ¡Casi me caigo! ¡Voltero está en el aire! ¡Súpermán! ¡Je, je, je! ¡Soy el mejor! ¡Uy, qué raro! ¡Esta roca se mueve! ¡Eh! ¡Miau! ¡Tortortu! ¡Ja, ja, ja! ¡Tortu! ¡Tortu! ¡Oh, no, no, no! ¡Tortu! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cajaja! ¡Uf! ¡Por fin a salvo! ¡Misifu! ¡Lo siento, chicas! ¡Pero es que había una tortuga! ¡Lo siento mucho! Está bien, Misifu, no pasa nada. ¿Qué es lo siguiente? ¡La tirolina! ¡La tirolina! Misifu, ya estás preparado para saltar. ¡Y nosotras también! ¡Salta, Misifu! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Misifu, estás bien! ¡Sí! ¡Mi turno! ¡Yujú! ¡Oh, no! ¡Nos vamos a chocar! ¡¿Cómo me quito esto?! ¡Lili, prena! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Oh, lo siento mucho, Misifu! ¡Voy! ¡Ah! ¡Apartaros, chicos! ¡Ah! ¡Ah! Perdón, lo siento mucho. Bueno, ¿y ahora qué toca? Venga, vamos a la siguiente aventura. ¿Eh? Ahora toca ir a casa a relajarnos que nos acabas de aplastar. Pues yo quiero hacer una aventura más que ha sido súper divertido. ¿Eh? Te esperamos de aquí. ¡Qué divertido parece este túnel! Y fácil. ¡Ya llegó al final! ¡Oh, oh! Y ahora, ¿cómo bajó de aquí? Creo que necesitaré otra vez mi escoba mágica. Misipú, ¿qué te gustaría tomar? ¡Té con leche, por favor! ¡Y dos terrones de azúcar! ¡Muy bien! Ahora la leche. Y el azúcar. ¡Gracias, querida Lily! De nada, querido Misipú. Misipú. ¿No entiendes que bajar abajo sería peligroso? Pero es que me gustaría tanto poder viajar por el mundo y descubrir cosas nuevas. Pero no podemos, Fluffly. Lo siento mucho. No pasa nada, pero... ¿De verdad nunca te has preguntado cómo sería? No, Fluffly, no se puede. Y además, es hora de ir a descansar. Espero que descanses bien, Fluffly. Voy a ver qué pasa en la tierra. ¡Hala! ¡Qué divertido parece eso! Lily, tengo que volver a casa, si no, Tati se preocupará. ¿Mañana vendrás a la hora del té, Misipú? ¡Claro que sí! ¡Nos vemos mañana! ¡Hasta mañana, Misipú! ¡Hora de recoger todos mis muñecos! ¡A la caja! ¡La, la, 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 la! ¡Uy! ¿Qué habrá sido ese ruido? Seguro que será algún animalillo. ¡A casita! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¿Qué será? ¡Qué miedo! A ver con qué me puedo proteger. Esto servirá. Y la escoba también. ¡Sal de donde estés! ¡No te tengo miedo! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡No, no, no! ¡No soy un mono! ¡Soy un unicornio! ¡Y me llamo Fluffly! ¡Yo soy Lily! ¡Ven que te enseñaré mi casa, Fluffly! ¡Me encanta tu sombrero! ¡Qué divertido eres! ¡No es un sombrero, es una sartén! ¡Fluffly! ¡Fluffly! ¿Dónde estás? ¡Fluffly! ¡Oh, no! ¡Se ha escapado! ¡Tengo que ir a buscarlo antes de que sea demasiado tarde! ¡Mira, Missifu! ¡Esa nube parece un conejo! ¡Hala! ¡Es verdad! ¡Tati, Tati! ¿Podrías llenarme esta cesta de zanahorias, por favor? ¡Claro que sí, Lily! ¡Tati, Tres, Tris, Tras! ¡La cestita de Lily de zanahorias se llenará! ¡Muchas gracias! Quizás tenga prisa. ¡Mira, Tati! ¡Una nube de color rosa! ¡Qué rara! ¡Dónde, dónde! ¡Yo no la veo! ¡Tati! ¿Me lo puedes llenar otra vez, por favor? ¡Sí! ¡Tres, Tris, Tras! ¡La cesta de Lily de zanahorias se llenará! ¡Lily! ¿Para qué son todas esas zanahorias? ¡Ahora no te lo puedo explicar, Missifu! ¡Tengo prisa! ¡Tati! ¿No crees que Lily está un poquito rara? La verdad es que sí, Missifu. Además, a ella no le gustan mucho las zanahorias. ¡Mmm! ¡Qué raro! ¡Ya estoy aquí, Fluffli! ¡Toma! ¡Num, num, 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 num! ¡Qué buenas! ¡Num, num, num! ¡Muchas gracias, Lily! ¡Num, num, num, num! ¡Num, num, 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 num! ¡Num, num, 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 num! ¡Num, num, num! ¡Ay! ¡Ya no quedan! ¡Y tengo mucha hambre! ¡Mmm! ¡Esta cesta parece deliciosa! ¡Hala! ¡Te has comido mi cestita! Será mejor que vaya a buscar algo de comer a la cocina. No te comas nada más. Enseguida vuelvo. Lo intentaré, Lily. ¡Mmm! ¡Qué hambre! Y esta mesa parece deliciosa. A ver, a ver... Uy, aquí no hay nada de comer. Hola, chicos. Soy la princesa nube. Yo soy Tati. Y este es mi Sifu. ¿Y qué hace la princesa de las nubes por aquí? Veréis. Sí ha escapado mi unicornio Fluffli. Y tengo que encontrarlo enseguida. Antes de que sea demasiado tarde. ¿No lo habréis visto por aquí? No hemos visto un unicornio. Pero Lily estaba muy rara, ¿verdad, Tati? ¿Y quién es Lily? Lily es mi hermana. Hmm... Y ahora entiendo para qué eran todas esas zanahorias. Ya sé dónde podemos encontrarlo. Síguenos. Oh, no. Comenzó a tener hambre. Hay que darse prisa. ¿Qué hay de malo con tener hambre? Pues la verdad es que no entiendo muy bien el por qué. Pero cada vez que alguien de las nubes baja aquí abajo, comienza a tener mucha hambre. Y come y come y come sin parar. Desde árboles, piedras, todo lo que se encuentra por el camino. ¡Oh, no! Tenemos que encontrar a tu unicornio. Sí. Si no, se puede comer hasta una casa. Y no dejarán nada de lo que veis por aquí. Corramos. ¡Lily! ¡Lily! ¡Oh, oh! ¡Corre, Fluxli! ¡Escóndete! ¡Hala! ¿Dónde está mi mesa? Lo siento, Lily. Me la he comido. No pasa nada, pero corra a esconderte que vienen a por ti. Este parece un buen sitio para esconderse. ¡Mira, Lily! Ahora estás genial. Pareces uno de mis muñecos. No te muevas. No lo haré. ¡Mirad! ¡Hala! Solo quedan las patitas de la mesa. Fluxli, Fluxli, ¿dónde estás? ¡Shh! ¡Lily! ¡Quieto! ¡No te muevas! No tendrás un unicornio escondido por aquí, ¿verdad? No, no, Tati. Aquí no hay ningún unicornio. Pero si lo veo, te avisaré. ¿Lily? Este muñeco es nuevo. Antes no lo tenías. No, no, Missifu. Lo que no lo habrás visto. Fluxli, sal de ahí. ¡Oh, oh! ¡Nos han descubierto, Lily! Lily, no está bien decir mentiras. Lo siento mucho, pero es que está mono. Y ella es tan adorable. ¿Nos la podemos quedar? No, Fluxli. Ella vive aquí. Y tú tampoco te puedes quedar porque terminarías comiéndotelo todo. Pero no quiero separarme de mi amiga Lily. Se me ocurre que podrían venir a visitarnos a nuestro palacio siempre que quieran. ¡Yupi! ¡Qué gran idea! Podría hacer una barbacoa con mis amigos. Espejito, 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 llama a mi hermanita. Uy, ¿quién será? Uy, alguien llama. ¿Quién será? ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! La semana que viene hago una barbacoa y estáis invitados. ¡Yupi! ¡Barbacoa! ¡Barbacoa! Espejito, Espejito, llama a Mr. Monin. Uy, ¿quién será? Hola, Mr. Monin. Hola, ¿para qué sirve todo esto? Cuidado, Lily. ¿Qué es lo que quieres? Quería avisarte de que la semana que viene hago una barbacoa en mi casa y estás invitado. ¡Yupi! Sacaré la barbacoa del trastero para limpiarla. ¡La, la, 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 la! ¡Aquí estás! ¡Uy, uy, uy! ¡Está atascada! Bueno, usaré mi magia para sacarla. No creo que pase nada malo. ¡Oh, es súper adorable! ¿Lily? Ven aquí, vamos al jardín. Tranquila, no hay nada que temer. Vamos, barbacoita, al jardín para limpiarte. ¡Guau! 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 Tranquila, te tengo. Vamos a limpiar de barbacoita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! Muy limpita quedarás. ¡Oh! ¡Qué limpita y qué guapa estás, barbacoita! ¡Pru, prr, prr, prr. ¡Uy! ¡Qué fresquita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Yupi! ¡Uy! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Yujú! ¡A que no me pillas! Y entonces la princesa encontró la llave. ¡Yupi! ¡Ahí es la barbacoa! ¡Yupi, yupi, yupi! Vamos a la cocina a buscar la comida. Vale. Toma, lleva esta al jardín. ¡Uy! ¡Wow! Esa barbacoa es un poco rara. ¡Seguro que Lili ha usado su magia! ¡Entendamos el fuego! ¡Quema, quema! ¡Barbacoita! ¡Que se escapa! ¡Lo siento, barbacoita! ¡Ya está, bonita! ¡Ya está! ¡Qué raro es todo esto! ¿Y si lo hacemos con magia? ¡No, no! Ahora pondremos carne y pescado. ¡No te pasará nada! ¡Como ya está! ¡Lili! ¡Se lo está comiendo todo! ¡Lili! ¡Tenemos mucha hambre! ¡Tres, tris, tras! La barbacoa volverá a su normalidad. Ahora sí que podemos hacer la barbacoa. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Ya está, chicos! ¡Yupi! ¡A comer! ¡Qué bueno está todo! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Delicioso! ¡Lili, ha sido una idea genial! ¡Gracias, Lili! ¡Lo hemos pasado muy bien! ¡Adiós, Lili! ¡Adiós, amigos! ¡Barbacoita! ¡Tati! ¡Sí, Missy Foo, yo también veo lo triste que está Lili. Devolvámosle a Barbacoita. ¡Tres, tris, tras! ¡Lili! ¡Barbacoita! ¡Uy, qué monas! Los últimos retos que sí quedarás guapísimo. ¡Truski patruski! ¡Ay! ¡Tati! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Tranquilo, Missy Foo! ¡Solo es un papel! ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Es el nuevo salón de Lili! ¡Oh! ¡Podríamos ir, Missy Foo! ¡Venga, venga, venga! ¡No sé, Tati! ¡Creo que es una muy mala idea! ¡Venga, Missy Foo! ¡A lo mejor es genial! ¡Y llevamos mucho rato caminando! ¡Y nos iría genial un masajito para descansar! ¡No sé yo! ¡Por fi, por fi, Missy Foo! ¡Está bien! ¡Pero si algo sale mal! ¡Seguro que todo saldrá bien! ¡Oh! ¡Mira qué bonito! ¡Ya está, Mr. Money! ¡Oh! ¡Qué guapo estoy! ¡Muchas gracias, Lili! ¡Bueno, me voy para casita! ¡Adiós, Lili! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Chicos, tenéis que probar el salón spa de Lili! ¡Es genial! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Hola, Lili! ¡Hola, chicos! ¿Qué queréis con Saga? ¡Yo quiero un cambio de look! ¡Yo también! ¡Y una mascarilla también! ¡Yo también quiero una mascarilla y un masaje relajante para mis pies! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Que hemos caminado mucho! ¡Muy bien! ¡Sentaros aquí, por favor! Primero el gorrito. Y para ti también, Missy Fu. Voy a preparar las mascarillas, chicos. ¡Uy! ¡Demasiado líquida! Le añadiré un poquito más de esto. ¡Mucho mejor! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Pepinillos relajantes! ¡Te toca, Missy Fu! ¡Genial! Y por último, a tus pepinillos. ¡Genial! Ahora voy a cambiaros el pelo. ¡Qué guapo! ¡Qué... ¡Lili! Missy Fu, te teñiré en un tono negro con unas mechas azul noche. Vale. Ahora lo dejamos un ratito así. Tati, te cortaré un poquito el pelo, pero solo un poquito. No te preocupes. Ajá, ajá. ¡Ay! ¡No puedo más, Lili! ¡Estoy muy cansada! ¡Ya acabamos! ¡Este es el último corte de pelo por hoy! ¡Vale! ¡Oyoyoy! ¡Nada, nada! ¡Por favor, que el pelo vuelva a crecer! ¡Madre mía! ¡Qué pelo más largo! ¡Uf! ¡Por fin ha dejado de crecer! ¡Ha quedado fatal! ¡Probaré a solucionarlo con unas coletas! ¡Vale! ¡Uf! ¡Es hora de quitar las mascarillas! ¡Ahí! ¡Uy! Todavía necesitan un ratito más. Pongamos a los petetitos a daros el masaje de pies. ¡Hola, chicos! ¡Es hora de dar un masaje! ¡No, no! ¡Estamos muy cansados! ¡No queremos trabajar más! ¿Y qué puedo hacer yo ahora? ¡Espejito, espejito! ¡Necesito más petetitos! ¡Muy bien! ¡En un minuto estarán listos! ¡Genial! ¡Truski, la patruski! ¡Un acuario, un grande aparecerá! ¡Y los petetitos ambientos estarán! ¡Qué fresquito! ¡Genial! ¡Pepinillos, fuera! ¡Ya podéis abrir los ojos! ¡Uy, chicos! Chicos, lo siento. Ya hago desaparecer el acuario. Uy, sí. Un momento, que os quito las mascarillas. Uy, uy, uy. Lo siento. Se han secado mucho. Mi Sifu, espera. Que todavía tengo que lavarte para ver lo bien que te ha quedado el chinte. A lavarte. ¡Tati! ¡Te di que te era una mala idea! ¡Me las vas a pagar! ¡Ay, Lili! ¿Qué has hecho? Lo siento, chicos. Lo siento mucho. ¡Oh, qué bonito me ha quedado! ¡Está genial! ¡Yupi! ¡Es hora de desayunar! Solo le faltan unas lucecitas y... ¡Ya sé! ¡Pondré un cartel! Pero, ¿cómo lo llamaré? Tres tristras... ¡Oh, me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Mmm! 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 ¡Vaya pelos! A ver, a ver... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No me convence! ¡Probaré otro peinado! ¡Mmm! ¡Yay, yay, yow! ¡Yay, yaw! ¡Yay, yow! ¡Ja! ¡Este tampoco! ¡Yi, yi, yi! ¡Oooow! ¡Pero qué guapo soy! ¡Muau! ¡A desayunar! ¡Tati! ¡Tengo hambre! ¿Tati? ¡Qué raro! ¡Tati no está! ¡Ira a buscarla afuera! ¡Ahora harina! ¡Ay, ay, ay! ¡Achí! ¡Uy! ¡Qué divertido es cocinar! ¡Ahora los huevos! ¡Uy! Bueno, no pasa nada Ahora pondré un poco de esto ¡Ah! Y de esto también Y esto ¡Oh! Y esto de aquí seguro que queda bien Aunque no sé lo que es, pero da igual Y ahora a remover, remover, remover ¡Qué fácil es ser cocinera! ¿Eh? ¡Restaurante de Tati! ¡Oh! ¡Qué bonito le ha quedado! ¡Qué bien! ¡Porque estoy hambriento! ¡Camarera! 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 ¡Mi primer cliente! ¡Yupi! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Buenos días, señor Misifu! ¿Qué desea tomar? ¡Uy! ¡Tati! ¡Qué formal! ¡Quiero dos mafis de chocolate! ¡Ahora mismo se las traigo, señor Misifu ¡Ya verá qué buenas están! ¡La, la, 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 la! ¡Qué éxito, qué éxito! ¡Le van a encantar, señor Misifu! ¡Oh! ¡Qué buena pinta! ¡Ay, qué bonitas! ¡Espero que le gusten! ¡Seguro que sí! ¡Nyam! 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 ¡Yuu! ¡Agua! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Club, club, 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 club! ¡No entiendo! ¿Qué habrá pasado? ¡La probaré! ¡Bua! 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 ¡Uf! ¡Qué malas están! ¡Claro que le has puesto sal en vez de azúcar! ¡Uy! ¡Lo siento mucho! ¡Es que la sal y el azúcar son del mismo color! ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes, Misifu! ¡Que ahora te traigo unas que he hecho de limón! ¡Esas sí que me han quedado deliciosas! ¡No, señor! ¡No! ¡No sé yo! ¡Estás al horno! ¡Y ahora lo entiendo! ¡Y estas de limón para Misifu! ¡Toma, Misifu! ¡Ya verás qué refrescantes estas muffins de limón! ¡Mmm! ¡Qué olorcita a limón! ¡Buah! ¡Pica! 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 ¡Buah! ¡Y leche, leche! ¿Y ahora qué ha podido pasar? Lo siento Missy Fu, creo que le he echado algo que pica ¡Tati! ¡Parecías un dragón y a ti has chuchu! No te preocupes Missy Fu, ahora te traigo las que tengo en el horno Esas sí que estarán ricas ¡Déjalo! No, tranquilo Missy Fu, voy a buscarlas ¡Hola Missy Fu! ¡Hola chicos! Hemos venido a comer ¡Pobretitos! ¡Sí que tarda Tati! Voy a buscarla ¡Tati! ¿Qué te ha pasado? ¡Se me han quemado las mafis! ¡Y ahora están todos nuestros amigos ahí afuera! ¡Y no tengo ningún mafis bueno para darles! ¡Tranquila Tati! ¡Yo te ayudaré! ¡Dame tu gorro de chef! ¡Gracias Missy Fu! ¡A cocinar! ¡Ahora lo secoro! ¡Y al horno! ¡Mmm! ¡Qué pinta! ¡Mmm! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Qué divertido parece! ¿Qué vais a tomar? ¡Yo una muffin de chocolate con arándanos y fresas! ¡Yo una de nueces con limón y salsa de cacahuetes! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Pues yo quiero... ¡Mmm! ¡La de zanahorias mágicas! ¡Muy bien! ¡Ahora mismo os las traigo! ¡Qué bien lo hace mi hermanita! ¡Cántame el pedido Tati! ¡Un muffin de chocolate con arándanos y fresas! ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Otra de nueces con limón y salsa de cacahuete! ¡Perfecto! ¡Y una de zanahorias mágicas! ¡Buena elección! ¡Esta seguro que es para Mr. Morning! ¡Mmm! ¡Aquí traigo vuestras cupcakes, chicos! ¡La de zanahorias mágicas para ti! ¡Yupi! ¡La de nueces con limón y crema de cacahuetes para el señor ogro! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! ¡Y para mi hermanita Lily! ¡La de chocolate con arándanos y fresas! ¡Gracias, Tati! ¡Me encanta! ¡Toma, Tati! ¡Almorcemos nosotros también! ¡Oh! ¡Gracias, Missy Poo! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Y tú la mía! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Oh! ¡Genial! ¡Una carta! ¡Bienvenidos a la carrera de Bicis! ¡Oh! ¡Una invitación para la carrera de Bicis! ¡Qué guay! ¡Tati! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡No te lo vas a creer! ¡Guau! ¡Yujú! ¡Qué divertido! ¡Es súper guay! ¡Guau! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Mira lo que tengo! ¡Guau! ¡Yujú! ¡Tati! 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 ¡Mira qué traigo! ¡Mira qué traigo! ¿Qué pasa, Missy Poo? ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Uy! ¡Lo siento, Lili! ¡Fue sin querer! ¡No pasa nada, Tati! ¡Estoy bien! ¡Mira! ¡Se va a celebrar una carrera de Bicicletas! ¡No me lo puedo creer! ¡Y estamos todos invitados! ¡Yupi! ¡Voy a buscar mi bici! ¡Missy Poo! ¿Quieres que entrenemos juntos? ¡Sí, sí! ¡Tati! ¿Te vienes? Hmm... ¡Ir yendo vosotros primero! ¡Ahora os alcanzo! ¡Guau! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedo! ¡Yo no sé montar en bici! ¡Pero he de intentarlo por Lili y Missy Poo! ¡Uy! ¡Qué sucia está! ¡La limpiaré primero! ¿Qué estás haciendo? Limpiar mi bicicleta porque la voy a usar. ¡Pero si es mi casita! Lo siento, arañita, pero necesito mi bici. ¡Pero si no la has cogido en años! Ya lo sé, y eso me da mucho miedo. Ok, 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 no pasa nada. Buscaré otro lugar en el trastero hasta que me devuelvas mi casita. ¡Oh, qué limpia me ha quedado! ¡Mi casco! ¡Yupi! ¡Vamos allá! ¡Otra vez! ¡No me rendiré! ¡Ay, me rindo! ¡Me rindo! ¡Ay, qué daño! Esto es peor de lo que pensaba. ¡Wow, wow, wow! ¡Socorro! ¡Ay, qué chichón! ¡Arbol, quítate de ahí! ¡Uy, uy, uy! Esto no pinta bien. ¡Qué desastre! Muy bien, ahora sí que lo conseguiré. ¡Al lago no! ¡Al lago no! ¡Esta Biti no hace caso! ¡No, no, no! ¡Quieta! ¡Qué suerte tenéis de no ir en bici, petetitos! ¡Lo mejor será usar la magia! ¡Tres, tristra! ¡Ha sido una mala idea! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Esto está muy alto! ¡Para! ¡Para! ¡Arbolito, quítate de ahí! ¡Qué marea! ¡Esto no me gusta! ¡Aaah! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Lily! ¿Has escuchado eso? ¡Sí, Missy Pooh! ¡Creo que alguien está pidiendo ayuda! ¡Ayuda! ¡Tenemos que ayudarlas! ¡Ayudarme! ¡Oh, oh! ¡Nuestras pites no pueden volar! ¡Tenemos que pedir ayuda a Mr. Money! ¡Vamos! ¡No os vayáis, por favor! ¡Quiero bajar de aquí! ¡Mr. Money! ¡Mr. Money! ¡Mr. Money! ¿Qué os pasa, chicos? ¡Es Tati! ¡No puede bajar de su biti! ¡Necesita ayuda para bajar! ¡Ya veo! ¡Tenéis que conseguir que venga hacia aquí! ¡Y mi casa la atrapará! ¡Muy bien! ¡Vamos a por Tati, Missy Pooh! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Aaah! ¡No podrás huir de nosotros, mi ciclita mágica! ¡Te atraparé! ¡Aaah! ¡Ayudarme, chicos! ¡Tranquila, Tati! ¡Te salvaremos! ¡Eso, eso! ¡Ahí vienen! ¡Ahora es nuestro turno de ayudar a Tati! ¡Aaah! 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 ¡Muchas gracias, Mr. Monin! ¡Tres, tris tras! ¡La bici otra vez normal será! ¿Qué ha pasado, Tati? Usé la magia porque no sé ir en bici. Lo siento mucho. Tú lo que necesitas son rodines. ¡Muchas gracias, Mr. Monning! ¡No pasa nada, Tati! ¡Nosotros te enseñaremos! ¡Venga, Tati! ¡Tati, tú puedes! ¡Venga, un poquito más! ¡Pedalea, Tati! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Ahora te dejaré solita! ¡No me dejes! ¡Qué miedo! ¡Tati! ¡Pero si llevas rodines! ¡No te puedes caer! ¡Muy bien, Tati! ¡Ánimo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Que empiece la carrera! ¡Vamos! ¡Muy bien, Tati! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Muy bien, hermanita! ¡Eres una campeona! ¡Tati! 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 ¡Dani! 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 ¡Qué bien! ¡Por fin ha llegado el día de las brujitas! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tras! ¡Una tienda de acampada aparecerá! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tras! ¡La foguera aparecerá y bien bonita será! ¡Algunas luces por aquí! ¡Guirnaldas por allí! ¡Algunas lucesitas más! ¡Qué bonito me está quedando! ¡Uy! Creo que se me olvida algo. ¡Ah, sí! ¡La mesa de los dulces! ¡Nyami, ñami! ¡Qué buena pinta! ¡Oh, no! ¡Está empezando a llover! Bueno, por cuatro gotas no pasa nada. Seguiré decorando mi fiesta. ¡Vamos a poner algunos atrapasueños por aquí! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, no! ¡Ahora llueve más! ¡Y ahora todo se ha mojado! ¡Oh, no! ¡Un tornado! ¡Tengo que refugiarme en casa! ¡Tati! ¡Tati! ¿Qué te pasa? ¡Está lloviendo mucho y hay un tornado y tendré que suspender la fiesta de las brujitas. ¡Pero tú lo puedes solucionar con tu varita! ¡Pero mi varita se ha mojado y ya no funciona! Además, Missifu, no se puede usar la magia con el tiempo. No hay nada que hacer. ¡Tati! ¡No estés triste! Lo solucionaremos luego. ¡Ya lo verás! No, Missifu, no hay nada que podamos hacer. Hay mucha agua, mi varita no funciona y se está inundando todo. ¡No me gusta ver a Tati así! ¡Lo solucionaré! ¡Tati! ¡Tati! ¡Tengo una idea! Sí, Missifu. Podemos llamar a tu profesora por brujinet y pedirle ayuda para que lo solucione. ¡Qué gran idea, Missifu! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡Tú tranquila, Tati! Ya verás cómo ahora lo solucionaremos todo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Misifu! ¡No funciona! ¡Me voy a mi habitación! ¡Pobrecita Tati! ¡Ella siempre nos está ayudando! ¡Ahora la ayudaré yo! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Mmm! ¡Esto no es! ¡Esto no me sirve! ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Ahora sólo hay que inflarla! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Qué alto! ¡Al agua, patos! ¡Rema, que rema el bardero! Un poquito más ¿Mr. Mooney? ¡Misifu, ayúdame, por favor! ¡Mr. Mooney, salta a la barca! Gracias, Misifu, pero ¿dónde vas con este tiempo? Tati tenía hoy la fiesta de las brujas, pero la tormenta lo ha destrozado todo y ahora voy a buscar a Lili para que me ayude ¡Qué gran idea, Misifu! ¡Oh, no! ¡El agua está llegando a mi casita! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Tenemos que ayudar a la ardillita! ¡Salta, ardillita! ¡Gracias! ¡Mirad, chicos! ¡Un conejito! ¡Hay que salvarlo! ¡Socorro! ¡Ya te tenemos! ¡Gracias! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Ya vamos al rescate, elfo! ¡Gracias, Misifu! ¡Oh! ¡Oh, mi casa está inundada! ¡Muy bien! ¡Podemos entrar a mi casa por la ventana! ¡Mano, abre la ventana! ¡Venga, chicos! ¡Todos para adentro! ¡Gracias, Misifu! ¡Estaremos a salvo en mi casa! ¡Lámanos si necesitas ayuda! ¡Vale, Mr. Moody! ¡Remando voy! ¡Lili! ¡Lili! ¡Tenemos que ayudar a Tati! ¿Qué ha pasado? Pues verás, ha pasado que... ¡Usemos la magia! ¡Lili! ¡No creo que sea una buena idea! ¿Quizás puedes hacer aparecer un desagüe? ¿Y eso qué es? ¡Un agujero en el baño por donde se va el agua! ¡Tres, tras, tris! ¡Wow! ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo has conseguido! ¡Voy a quitar el tapón! ¡Lili! ¡No puedo quitarlo yo solo! ¡Ayúdame! ¡Ahí voy! ¡Lili! ¡Ayúdame! ¡Nada rápido, Missy Poo! ¡Que si no, nos atrapa el remolino! ¡Ya lo intento, pero no puedo! ¡Mister Moody! ¡Me ayuda! ¡Oh, no! Lili, Misifú están en problemas. Tengo que ayudarles. ¡Ya sé! ¡Los pescaré! ¡Uy, uy! ¡Casi nos trae el remolino! ¡Vaya aventura! ¡Oh, todo se ha roto! ¡Pobre Tati! ¿Y ahora? ¿Qué podemos hacer? ¡Usar la magia! Lili, no sé yo. Tu magia no suele funcionar siempre. ¡Hola! ¡Hemos venido a ayudaros! ¡Yupi! ¡Genial! Esto ya está. ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Qué limpito nos ha quedado! ¡Unos globitos por aquí! ¡Lili! ¡Es la fiesta de las luces de las brujitas! ¡Necesitamos poner muchas luces de colores! ¡Pero no tenemos ninguna! ¡Qué podemos hacer! ¡Uy! ¡Mira cuántas luciérnagas! ¡Hola, luciérnaga! ¿Nos podéis ayudar? ¡Bi, bi, 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 bi! ¡Claro! ¡Necesitamos luces para la fiesta! ¡Nos podéis pintar de diferentes colores! ¡Y así tendré las luces que necesites para la fiesta! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Lila! ¡Amarillo! ¡Hagamos los pasteles para la fiesta! ¡Mmm! ¡Qué ricos! ¡Chicos! ¡Traigo los pasteles! ¡Genial! ¡Hemos hecho un buen trabajo en equipo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Ahora solo falta ir a buscar a Tati! ¡Tati! 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 ¡Corre! ¡Ve conmigo! ¿Qué pasa, Missy Fu? ¡No preguntes! ¡Mejor será que lo veas con tus ojitos! ¡Cerveza! ¡Guau! ¡¿Cómo lo habéis hecho?! ¡Tú siempre nos ayudas! ¡Así que hemos hecho todo lo posible para hacerte feliz! ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Queridas brujitas! ¡Venid y disfrutad de la fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Misifu! ¡Hacernos diminutos ha sido gran idea! ¡Ah, que sí! ¡Venga, vamos a saltar a ese taburete! ¡Vale, vamos! ¡Uy, yo, yo! ¡Desde aquí se ve muy alto! ¡Uf! ¡No sé si podré! ¡Venga, salta! ¡No lo pienses más! ¡Yujú! ¡Venga, otro salto! ¡Yujú! ¿Y este túnel? ¿Dónde llevará? ¡Averigüémoslo! Esto está un poquito oscuro, ¿no, Missy Fu? Sí, Tati, un poquito. Missy Fu, ¿ves eso de ahí? Sí, ¿qué es esto que brilla? ¡Se está moviendo! ¡Corre, corre, que se acerca! ¿Qué ha sido eso? No lo sé. ¡Tati, Missy Fu, ¿seis dos atras? ¡Mausi, eres tú! ¡Qué susto nos has dado! ¿Qué os ha pasado, chicos? ¿Por qué sois tan pequeños? Nos aburríamos y decidimos hacernos pequeños para divertirnos. Si queréis, os llevo al jardín y podéis seguir explorando. ¡Sí! ¡Subid! ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Sujetaros fuerte! ¡Yupi! ¿Y a ti no te da miedo vivir aquí sin luz, Mousy? A mí no, me gusta. Mirad, casi hemos llegado. ¡Guau! ¡Todo parece mucho más grande! ¡Mira, Tati! ¡Una seda gigante! ¡Tened mucho cuidado! Y si tenéis algún problema, llamadme. ¡Vale! Pero, ¿qué puede pasar si tenemos la varita mágica? ¡Uy, uy, uy! ¡Tati, la varita! ¡Se me ha olvidado! Entonces ya sabéis, si necesitáis ayuda, llamadme. La, 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 somos muy pequeñitos. La, 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 y somos muy bonitos. ¡Tati! ¡Hasta la hierba es más grande que nosotros! ¡Hola! ¡Tati! ¡Tengo miedo! ¿Qué es? Tranquilo, Misifu. Es una hormiguita. ¿Una hormiguita? ¡Pero sí es gigante! Misifu, ¿te acuerdas que somos minúsculos? ¡Hola, hormiguita! ¡Hola, Tati! ¿Qué estáis haciendo aquí? Pues haciendo una aventura. ¡Ah, vale! Pues pasarlo bien. Yo tengo que seguir trabajando. ¡Adiós, hormiguita! ¡Mira, Tati! ¡Ahí hay otra hormiguita, pero de otro color! ¡Mira, Tati! ¿Dónde? ¡Ah! ¡No ha pasado! ¿Por qué gritas? ¡Miam, miam! ¡Comida! ¡Miam, miam! ¡Corre, Misifu! ¡Es un escorpión! ¡Ah! ¡En la botella! ¡En la botella! ¡Métete en la botella! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Qué miedo! Mejor será que cerremos la botella Comida, ñam, ñam ¡Tetu, ciérrala, ciérrala! Porque si no va a entrar Ya está, Missifu Y ahora pasemos ¿Qué te parece si corremos para girar la botella y escapar del escorpión? Muy bien, lo estamos logrando Hemos perdido el escorpión ¡Uy! ¡Vamos a ir haciendo rápido! ¡Tati! ¡Estamos en el mar! ¡Va a venir un tiburón! Missifu, esto no puede ser el mar porque estamos muy lejos Pero mira cuánta agua hay, Tati Pues debe ser un río Pues vendrá la piraña Tranquilo, Missifu ¡Es el mar! ¡Hay olas! ¡Uy! ¡Es el mar! ¡Y olas gigantes! ¡Me estoy mareando! Yo también me mareo, Missifu ¡La, la, 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 la! ¡Escucha a alguien cantando! ¡La, la, 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 la! ¡Qué divertido es saltar en los charcos! ¡La, la, la, la! Missifu, estamos en un charco ¡Hola! ¡Una botella! ¡Qué suerte he tenido! ¡Hala! ¡Hay algo dentro! ¡Ah! ¡Para! 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 ¿Qué será? ¿Será? ¡Qué río! Voy a abrirla ¡No puedo! Bueno, voy a ver a mi amigo Mr. Monning. Seguro que me ayuda. ¡Mister Monning! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Pero no puedo abrirlo! ¿Me ayudas? ¡Sí! ¡Claro que puedo ayudarte! ¡Hala! ¡Parece que hay alguien dentro! ¡Vamos a verlo con mi super lupa! ¡Hala! ¡Si son Tati, Missy, Fu! ¡Oh! ¡Pero qué hacen en la botella! ¡Sacadnos, por favor! ¡Que hace mucho calor! ¡Ahora sacamos, chicos! ¿Y cómo los sacamos? ¡Usaré mi varita mágica! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡No uses la varita! ¡Truski, Patruski! ¡Con mi hermanita queremos estar! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡No me lo puedo creer! ¡Estamos todos juntos! Sí, Missifu, pero seguimos dentro de la botella ¡Vaya! Ha fallado la varita mágica, no sé qué pudo pasar ¡La volveré a usar! ¡No, Lily, no! Mejor llamemos a nuestro amigo ratón ¡Mausi! 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 ¿Qué os ha pasado? Nos hemos quedado atrapados en la botella y no podemos salir, necesito mi varita mágica Vale, yo os llevo a casa ¡Qué oscuro! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ya casi estamos ¡Venga, chicos! ¡Intentemos sacar el tapón! ¡Te he echado de menos, varita! ¡Tres, tris, tras! ¡Todos grandes otra vez serán! ¡Tres, tris, tras! ¡Mausi! ¡Tres, tris, tras! ¡Otra vez a la normalidad volverá! Ahora, mucho mejor, ¿verdad que sí? ¡La, la, 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 la! ¡Voy a escribir un correo mágico a mi amiga! Mi querida Tina ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Tiene una mancha! ¡Limpia, limpia, limpia! ¡Mmm! ¡No se va! ¡Hola! Querida amiguita, quería contarte que... ¡Oy, oy, oy! ¡Esta mancha me molesta! ¡Solo veo la mancha! Voy a buscar un trapo para limpiarlo. ¡No funciona! Probaré con el spray. Bueno, mejor no pensar en la manchita. ¡Que el otro día! ¿Eh? ¡Ya no está la mancha! ¡Oh! Está en el otro lado. Pero una mancha se puede mover. Mejor voy a buscar una lupa. ¡Vaya! ¡Si es una hormiguita! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me quedé atrapada! ¡Te ayudaré! ¡Tres tristras! ¡Tati diminuta será! ¡Hala! ¡Mi varita se ha quedado igual! Bueno, no pasa nada. Iré a rescatar a la hormiguita rápido. ¡Mmm! 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 ¡Qué difícil! ¡Mmm! ¡Ya llego! ¡He venido a ayudarte, hormiguita! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué suerte! ¡Por fin en casa! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡No hay nadie en casa! ¡Así puedo jugar con el ordenador! ¡Guay! ¡El ordenador está encendido! ¡Oh no! ¡Tenemos que salir antes de que Missifu empiece a jugar! ¡A ver a qué juego juego! ¡Uy! ¡Los topitos! ¡Me encanta este juego! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Uy! ¡Esta se parece un poco a Tati! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué divertido es este juego! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Me mata! ¡Cambia el juego! ¡Cambia el juego! ¡Muy divertido! ¡Pero voy a ver qué más hay! ¡Vamos a pescar! ¡Qué raros son estos patos! ¡No quiero ser un patito! ¡Quiero ser una brujita! ¡Qué aburrido! ¡Mejor juego a otro juego! ¡Este no! ¡Este no! ¡Este! ¡No! ¡No! ¡Este no! ¡Ay! ¡Corre! ¡Espera un momento! ¡Estos personajes parecen a los patitos y topitos! ¡Es muy raro! ¡Ah! ¡Mira! ¡Una lupa! ¡Oh! ¡Sí es Tati! ¡Mi Sifu! ¡Mi Sifu! ¡Ayúdame! ¡Pero! ¡Pero! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Cómo os ayudo?! ¡Usa mi varita mágica! ¡Vale! ¡Ya la tengo! ¿Qué debo decir? ¡Tres! ¡Tres! ¡Tras! ¡Tati! ¡La hormiguita de aquí saldrán! ¡Ah! ¡Vale! ¡Tres! 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 ¡Tati! ¡La hormiguita grande saldrán! ¡No! ¡Mi Sifu! ¡De aquí saldrán! ¡Eh! ¡Tres! 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 ¡Invisibles! ¡Sarán! ¡No! ¡Ah! ¡Esto tampoco funciona! ¡Tres! 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 ¿En caramelo se convertirán? ¡No! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Tres, tres, tres! ¡Del ordenador saldrán! ¡Dame la varita! Tres, 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 la hormiguita y Tati a la normalidad volverán. Mucho mejor. ¡Tati, a que lo he hecho bien! ¡Oh, muchas gracias, Tati, por salvarme! ¡Chicos, ¿por qué no la hacemos más grande? ¡Sí, sí, venga! ¡Tres, tres, tres! ¡La piscina grande será! ¡Lili, ¿por qué no me has dicho que la piscina tenía un agujero? Porque pensaba que no pasaría nada, porque era muy chiquitín. Al hacer la piscina más grande, el agujero también se ha hecho más grande. Y ahora todo el agua se ha escapado. ¡Ahora tengo todas las patitas mojadas! Vamos a casa a secarte. No, tengo que llevar a mi mascota al veterinario. ¡Tati, vámonos, que estoy mojado! ¡Hala, Tati! ¡Hace tanta calor que ya me he secado! ¿Podrías cambiar el tiempo para que hiciera más fresquito? No, misifú, sabes que está prohibido. ¡Mira, Tati, qué es eso de allí! Pues no sé, vayamos a ver. ¡Sandíos y melones, muy fresquitos para refrescarnos en el veranito! ¡Guau, qué buena pinta! ¡Tati, comprimos dos sandías! ¿Dos? Está bien, una para ti y otra para mí. ¡Yupi! Toma tu sandía, Tati. Y esta para ti, misifú. Muchas gracias, señor Tino. ¡Adiós, chicos! ¡Espero que os gusten! ¡La, la, la, la! ¡Qué feliz que estuve con mi sandía! ¡Que me voy a comer hoy! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! ¡Qué calor! ¡Tati, no puedo seguir caminando con este calor! ¡La sandía cada vez pesa más y más! ¡Uf, es verdad, misifú! ¡Las convertiremos en sandías gigantes y así las llevaremos rodando! ¡Tres, tres, tres! ¡Las sandías gigantes serán! ¡Tati, esta es mucho mejor! ¡Rueda que te rueda, casita con nuestras sandías! ¡La, la, 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 la! ¡Hola, vosotros también tenéis bolas! ¡Muy bien, chicos, seguid así! ¡Ja, ja, ja! ¡Somos como los escarabajos peloteros! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, señor escarabajo! ¡Adiós, chicos! ¡Pero, Tati, ¿qué has hecho? ¡Yo no he sido! ¡Ha sido la vanita mágica! ¡Oh, no! ¡Las sandías escapan! ¡Corre! ¡Ya la tengo, ya la tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Corre! ¡Ah! ¡Tati! ¡Uy, ay, uy, uy, ay! ¡Oh, mi Sifu! ¡Veo estrellitas! ¡Y yo veo pajaritos! ¡Oh, Tati! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Así no las podemos llevar a casa! ¡Qué problema! ¡No sé dónde está mi varita! ¡Y si no las comemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está muy buena! ¡Tati! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Hay que seguir comiendo! ¡Si no se pondrán malas! ¡Es verdad! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Uf, Tati! ¡Ya no puedo más! ¡Yo tampoco! ¡Tati! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ahora qué hacemos con la sandía! ¡Porque ya no puedo comer más! ¡Uy! ¡Cuánta comida! ¡Qué cosquillas! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Pero no puedo moverme! ¡Hormiguita! ¡Nos puedes llevar a casa! ¡Y os regalamos la sandía! ¡Claro que sí! ¡Llevemos a Tati y a Misifu a su casa! ¡Sí! ¡Muchas gracias, hormiguitas! ¡Adiós! Creo que no voy a volver a comer sandía mucho tiempo. ¡Ni yo! ¡Ni yo! ¡Chicos! ¡Mira que os traigo! ¿Queréis? ¡Ahhh! ¡Tati! ¿Por qué no hacemos una fiesta de pijamas? ¡Qué idea tan genial! ¡Vamos a llamar a Lili y a Mr. Monning! ¡Espejito! ¡Llama a Mr. Monning! ¡Hola, chicos! ¿Qué es lo que pasa? Nada. Es un invento nuevo que estoy haciendo. ¿Te gustaría venir a nuestra fiesta de pijamas? Me encantaría ir, pero no puedo. ¡Pasarlo bien! ¡Espejito! ¡Llama a Lili! ¡Hola, Tati! ¡Hola, Misifu! ¿Quieres venir a nuestra fiesta de pijamas? ¡Ajá! ¿Dónde se ha ido? ¡No sé! Y... ¡Ya tengo todo lo que necesitaré! ¡Uy! ¡Ya estoy lista para la fiesta! ¡Preparemos los sacos de dormir! ¡Listo! ¡Contemos historias de miedo! ¡Me encantan! ¡Jejeje! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ooo! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Hagamos nubes! ¡Yupi! ¡Vamos a hacer nubes! ¡Qué ricos! ¡Niam, niam, niam! ¡Deliciosas! ¡Buenísimas! Pongámonos las pijamas. ¡Tres, tris, trás! ¡Todos con pijamas vestirán! ¡Qué guapa, Tati! ¡Tú también, Lily! ¡Vamos a lavarnos los dientes! ¡Ahora iré! ¡Primero voy a beberme la leche! ¡Yupi! ¡A mí me encanta lavarme los dientes! ¡Hala! ¡Parece que tengas barba! ¡Vamos a ver qué está haciendo Misifu! Misifu, ¿qué estás haciendo en el saco? Todavía no te has lavado los dientes. ¡Ups! ¡Se me ha olvidado! ¡Ahora voy! ¡Uy, qué pereza! ¿Qué es eso? ¡Tati! ¡Tati! ¡Hay una luz rara afuera! ¡Ah! ¡Vamos a verlo! ¡Yo no veo nada! ¡Yo tampoco! ¡Que sí, que sí! ¡Que hay algo fuera! Misifu, mira. ¿Ves? No hay nada. ¡Vale! Tengo sed. Voy a la cocina. ¡Tati! ¡Corre! ¡Ven! ¡Otra vez lo estoy viendo! ¿Qué pasa, Misifu? ¡Mira, mira! ¡Está ahí! ¡Otra vez! ¿Qué es eso? ¡Vayamos a investigar! ¡Tengo miedo! ¡Yo también! ¡Seguro que es un búho! ¡Mantenedos juntos! ¡Ah! ¡No es un búho! ¡Corre! ¡Miaaa! ¡Chicos, chicos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hemos visto algo muy raro! ¿Qué? ¿Qué habéis visto? ¡Algo con luces! ¿Y qué hace? ¡Bluf, bluf, bluf! ¡Ay, chicos! ¡Es mi nuevo robot! Siento haberos asustado. Pero es que se ha escapado y no lo encuentro. ¡Vale! ¡Entonces te ayudaremos a encontrarlo! ¡Mira, mira! ¡Ahí va corriendo! ¡Rodeémoslo! ¡Zanahorias! 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 ¡Genial! ¡Podemos hacer un pastel de zanahorias! ¡Tres, tris, tras! ¡Un pastel de zanahorias aparecerá! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Zanahorias! Gracias por ver el video.